Bienvenido o bienvenida al canal de YouTube de Seis Abogados, un despacho expediente a un derecho de familia que presta servicios jurídicos en toda España. Si en la parte que nos veis, invitamos a que te suscribas donde está el botón rojo para que toda la semana recibas un vídeo como este en tu email. Si no sabes cómo hacerlo, al final del vídeo encontrarás un enlace para poder hacerlo. Mi nombre es Jaime Sanz, socio director de Seis Abogados. Hoy, en la sección de opiniones, vamos a hablar sobre uno de los consejos más útiles que damos a todas aquellas personas que están pensando en separarse o divorciarse. No hagas nada sin recibir el consejo de tu abogado. ¿Por qué? Bien, lo primero, si te vas de casa sin los niños, luego es más difícil pedir la custodia compartida. Hay gente que se va de casa y luego viene al despacho, no mido de casa sin los niños y ahora quiero la custodia compartida. No digo, sea imposible, pero no ayuda. Por tanto, no hay que irse de casa nunca si quieres la custodia compartida. Dos, si empiezas a pagar 400 euros al mes de pensión y luego quieres pagar 200 euros, va en tu contra. Por tanto, antes de ingresar ningún dinero en la cuenta corriente de tu futuro o tu futura exmarido o exmujer, asesórate por tu abogado que te dirá, paga una cantidad pequeña que luego ya tendrás tiempo que la sentencia decida una cantidad mayor o menor. ¿Entendido? Por tanto, siempre es mejor pagar de menos que no de más. Tres, si cambias la cerradura de tu casa familiar, si quieres la sentencia, va en tu contra. Hasta que no haya sentencia, no puedes cambiar la cerradura de la casa familiar. ¿Por qué? Porque si los dos sois copropietarios, los dos tenéis derechos a entrar en salida. Hasta que no haya sentencia de separación, divorcio o guardia custodia, ninguno de los tiene atribuida la casa. Cuatro, si no sacas el 50% del dinero de tu cuenta corriente, puede que el otro progenitor o la otra progenitora saque el 100% y te quedes sin un euro con el que empezar tu nueva vida. Cinco, si no te abres una cuenta corriente e ingresa ahí tu nómina, ese dinero puede que no lo veas. Es decir, no lo ingreses en la cuenta común, habla con tu empresa y diga que lo ingrese en esa nueva cuenta que estás abriendo. Porque eso te ayudará. Seis, si dejas pasar el tiempo y no metes la demanda en medidas de divorcio, va en tu contra. ¿Por qué? Porque cuanto antes metas la demanda de separación o divorcio o de guardia custodia, antes se van a resolver los problemas. Pero lo más importante de todo y que quiero que te quedes con ello en la mente, no hagas nada sin que tu abogado te lo aconseje. ¿Por qué? Porque tu abogado te puede ayudar antes de que surja el problema, no después de que surja el problema. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si crees que puedes servir para otros, compártelo. Te lo agradecerán y te lo agradeceré. Cualquier comentario o consulta en nuestro cajetín y prometo respondértela. Gracias por estar ahí.